Yandavi Records Algo con Valviz Chihuahua a Tiempo Nilla Yoyano kutatini yon Janushiko Awa nanchuko Mbo Que es yo, ni se vico ni yo, ya lo te vi Y ahí te va compa, Aymar Perea, Pura Trinidad Veras Habana Tzikon Yembo Haishiu, ni se vico ni yo Yolo Divi Na quichu Siñalo Na chukun Anto siyao Intayo Nyo inisha Yolo Divi Na quichu Siñalo Na chukun Anto siyao Intayo Nyo inisha Shikibiti 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 Shikibiti